Por si no nos volvemos a ver No olvides todo lo que fuimos ayer Amor es como el nuestro poco va a saber De lo que espero entre tú y yo se entiende Por si no nos volvemos a ver No olvides todo lo que fuimos ayer Amor es como el nuestro poco va a saber De esos que por ahí ya no se encuentran, yeah Nada te lo impide, te puede ser Pero no me olvides que me vas a extrañar Cuando mis besos te descuiden Cuando quieras de mí, pero ya yo no te tiré Cuando ya no sea yo quien te escribe No encontrarás, no Entre tanta gente solamente en tu cabeza vivo yo De tiempo a tiempo Que tarde o temprano solito te darás cuenta de tu error Por si no nos volvemos a ver No olvides todo lo que fuimos ayer Amor es como el nuestro poco va a saber De lo que espero entre tú y yo se entiende Por si no nos volvemos a ver No olvides todo lo que fuimos ayer Amor es como el nuestro poco va a saber De esos que por ahí ya no se encuentran, yeah No sé si piensas regresar, pero si no va a pasar Recuerda como yo, otra no vas a encontrar Puede que por ahí encuentre algo similar Pero tú sabes muy bien que no me va a reemplazar Por si no se vuelve a dar la oportunidad Pues por lo menos guárdame en tu memoria Solo los recuerdos que dan No morir bien en Iván No fue casualidad Que coincidimos tú y yo en esta historia Por eso siempre viviré en tu memoria Solo los recuerdos que dan No morir bien en Iván No fue casualidad Por si no nos volvemos a ver No olvides todo lo que fuimos ayer Amor es como el nuestro poco va a saber De lo que espero entre tú y yo se entiende Por si no nos volvemos a ver No olvides todo lo que fuimos ayer Amor es como el nuestro poco va a saber De esos que por ahí ya no se encuentran, yeah Samira Maya Mikey Bull Electric Mikey Dímelo, dímelo I I Sólo más me acuerdo que dan No morir bien en Iván No 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 Y No 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 Gracias.